Y tenemos en este martes también invitados en nuestros estudios, un invitado especial y que viene de hecho de Operación Bendición. Nos viene a hablar de un proyecto que se llama Iniciativa 1 a 1 contra Trata de Personas. Él se llama Alberto Rodríguez y es el gerente de proyectos de Operación Bendición. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mire, Trata de Personas, a veces decimos es una realidad pues lejana del Salvador o de muchos países, pero no es cierto. No, es algo que está muy cerca aquí de nuestro país. Bueno, globalmente hay 27 millones de personas que han sido víctimas de esta trata de personas. Lastimosamente, muchas de estas cosas es más que todo para el crimen organizado. Es una forma de ganar dinero, ¿verdad? Para ellos es la segunda forma de recibir esa cantidad de dinero, ¿verdad? A excepción del tráfico de drogas. Entonces, para nuestro país es una problemática que ha venido desde los últimos años desarrollándose. Gracias a Dios, aquí en el país se ha estado haciendo varias iniciativas, pero no han sido suficientes. Y nosotros, como Operación Bendición Internacional, queremos venir a promover una campaña de concientización para las familias salvadoreñas para explicarles un poco más qué es la trata de personas. Exacto. Comencemos quizá por ahí, por el concepto. ¿Qué es trata de personas? Trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Es una forma en la cual la gente es obligada a un trabajo forzoso, a un trabajo en el cual más que todo se relacionan el servicio del sexo. Más que todo, jovencitas de las edades de 11 a 25 años son engañadas, se podría decir. Sí, primeramente les dicen, miren, tenemos una oferta de trabajo para ustedes, se requiere de esta edad, es para modelo, pero no se van en específico a qué es. De alguna forma las llaman, las mueven del lugar, las mueven de su lugar de familia, las trasladan a otro lugar en el cual las obligan a dar trabajos más que todo del sexo, pero también en trabajos agropecuarios, en otras ramas, ¿verdad? Pero aquí en el país es más que todo en el área del sexo y es algo que nosotros queremos explicarles que es una esclavitud porque mantiene a la gente oprimida, porque pierden sus derechos, pierden toda forma de expresarse, porque tienen miedo a tratarse de salir porque son amenazadas ellas y sus familias también. Es decir, psicológicamente ya están atrapadas, ya les ganaron la moral, como diríamos. ¿Y por qué es importante tratar este tema en nuestro país y también a lo largo de toda Latinoamérica? Tomemos en cuenta que muchos salvadoreños buscan el sueño americano, me decía también, por eso es importante mencionar a México. Así es, cuando decimos trata de personas, yo le he preguntado a la gente, ellos dicen, ah, migración o movimiento o algo como multitud. Sí, nosotros como salvadoreños, más que todo aquí en el área centroamericana, nos movemos bastante a Estados Unidos. Y el problema se da, es de que más que todo las mujeres, las que llegan a Estados Unidos, no es la misma cantidad que ha salido aquí del país. Siempre llega menos mujeres de las que han salido del país. Muchas de ellas quedan atrapadas en Guatemala, quedan atrapadas en México, más que todo para este tipo de servicio. Y se les hace muy difícil salir porque se sienten bien amenazadas, se sienten que les puede pasar algo a sus familias. Y bueno, en México es una gran problemática porque solo en México 16 mil personas han sido víctimas de la trata de personas. ¿Se tienen números en El Salvador? En El Salvador se está empezando a hacer un análisis. Aquí se tienen leyes, más que todo en el Código Penal, se tiene en el artículo 36.7b, hay una sanción de 4 a 8 años cuando se condena a alguien. Pero lastimosamente los casos no se han dado aquí mucho por el mismo miedo de las represalias. La gente le da miedo a hablar y muchas veces no identifican que están en una trata de personas. Porque otras veces se pueden ver como un negocio, pero no es un negocio lícito. Es un delito que le da dinero a las maras y al crimen organizado. Ojo con ese dato. A ver, entonces ustedes tienen, entiendo, esa charla, eso que empiezan a compartir en centros educativos y esas imágenes, por ejemplo. Coméntenos un poquito también, Alberto, de eso. Bueno, aquí nosotros estamos promoviendo un movimiento que se llama Uno a Uno, en el cual se va a ir a dar charlas a los centros educativos. Más que todo está dirigido a jóvenes de 11 a 18 años, en los cuales se les va a explicar qué es la trata de personas. Más, el kit informativo trae un brochure y trae un documental en DVD que ha sido hecho por UNICEF y ha sido hecho por MTV Exit, que es un movimiento que se ha dado allá en México para explicar un poco de la trata de personas. Este, más que todo, se ha hecho con una banda puertorriqueña que se llama Calle 13. Lo conocen. Entonces, explican ellos que esta es la esclavitud del siglo XXI. Ese documental de esclavos invisibles habla acerca de la explotación de las personas y también da cuatro testimonios. Y ellas explican cómo entraron a esta situación y cómo lograron salir de esta trata, de esta esclavitud a las cuales han sido forzadas. Y me llama la atención también el título que ustedes están utilizando. Uno a uno. Es individual, es personal, es un mundo cada persona. Eso es, precisamente, combatir el delito salvando una vida a la vez, caso por caso, persona por persona. Porque muchas veces se da el hecho de que por el mismo, de donde vienen las personas, de las áreas rurales, se dan muchos casos que las personas en sí tienen muchos problemas. Tienen problemas económicos, problemas sociales. Entonces, hay tantas variables que tienen que irse caso por caso, ¿verdad? Para darle esa solución a esas personas para que logren salir. Alberto, ¿qué tanto van a aprovechar la tecnología, tomando en cuenta esos cursos o esas charlas que van a impartir? ¿Cómo me puedo sumar a esa iniciativa? Bueno, estamos haciendo una página web. Ahorita se encuentra la uno a uno punto com punto MX, porque más que todo es relacionado con la trata de México. Pero se va a desarrollar una página local por cada país, donde nosotros tenemos una oficina local, ya que en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, en Colombia. Se van a desarrollar esas iniciativas y también por Facebook y por Twitter. Perfecto. Bueno, ahí tenemos toda la información y por supuesto que lo vamos a seguir apoyando porque es una iniciativa muy bonita que sí nos involucra como país. Claro que sí. Alberto, éxitos en ese proyecto y por supuesto, apoyarlos todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias.